En el barrio La Calandria de Santa Inés, donde el día de ayer se conoció la noticia de que un trabajador había caído en un pozo de 15 metros y lo habían rescatado. Vinimos hasta el lugar para ver qué había sucedido. En este caso nos encontramos con personas que viven aquí en este lugar. Y nos contaron, justamente estamos acá al costado del pozo en cuestión, nos contaron que la historia no fue tan así. Este trabajador estaba justamente realizando el pozo, estaba trabajando y pierde la conciencia ya estando dentro del pozo. Vamos a escuchar el relato de una de las personas que vive justamente en este lugar, que estuvo el día de ayer cuando sucedió todo esto y nos contó en detalles qué sucedió con este trabajador que hoy por hoy está en su casa y está en buenas condiciones. La realidad es que el tipo estaba laburando abajo y hubo una condensación de gas metano y lo que hizo fue desmayarlo, que es algo normal de la gente que hace el pozo y debería haber salido antes pero no se dio cuenta y se desmayó abajo. Esa fue la verdadera historia, no es que se cayó de 15 metros. Claro. ¿Tiene 15 metros el pozo? Sí, el pozo tiene 15 metros, pero claro, te caes y morís, es imposible salir vivo. El tipo lo que pasó fue que se desmayó, después le pusimos un ventilador, le mandamos aire y reaccionó y le pusimos un arnés y fue saliendo solo. ¿Todo esto lo hicieron ustedes o ya estaban los bomberos? Sí, estaban los bomberos, pero la verdad es que no se animaron a bajar o no pudieron bajar por los equipos, entonces bueno, a través del ventilador, con el aire, el tipo fue compensando, se fue levantando y se puso el arnés como pudo y lo fuimos trayendo para arriba. ¿Cómo se encuentra ahora el trabajo? No, bien, excelente, no tiene ningún problema, está en su casa, más que tranquilo, mejor que nosotros. Sí, no tiene ni un rasguño. No, no tiene nada, no se lastimó, fue nada más que un desmayo, perdió la conciencia, quedó inconsciente. Ahora, bueno, de licencia, después seguramente podrá volver a trabajar. Sí, sí, seguramente, seguramente, sí, ahora está con un tratamiento de 7 días, tiene un pequeño broco espasmo nomás que ya venía con un problema anterior, así que no, nada grave. ¿Les había pasado a ustedes algo similar alguna vez o no? No, no, nunca, la primera vez, la primera vez que hacemos un pozo así, que mandamos a un tipo a hacer un pozo de pala, y bueno, la primera vez que no pasa, y a él también, digamos, él también me confesó que en 40 años es la primera vez que le pasa. ¿Hace 40 años que hace pozo? Sí, hace 40 años aproximadamente que hace pozo, la primera vez que le pasa a desmayarse con gas metano. Bueno, no se cayó entonces, nada más se desmayó cuando estaba trabajando abajo, y está bien. Exactamente, esa es la verdadera historia.